¿Quién haya visto Garfield fuera de casa sabe que es una de las películas más divertidas del año? ¿Pero notaste un número que se repitió varias veces a lo largo de la película del gato que odia los lunes? Justo al principio de la animación cuando vemos a Garfield desbloqueando su celular, él introduce una contraseña, y si observas la escena detenidamente verás que los números son 061978, y aparentemente este es un código aleatorio, ¿verdad? ¡Incorrecto! Esto se debe a que justo después vemos el mismo número apareciendo en el bote de basura que está al lado del contenedor donde el padre de Garfield deja al gatito esperando mientras llovía. ¿Qué significa este número después de todo? Es una referencia a la fecha en que debutó la tira cómica de Garfield el 19 de junio de 1978. De ahí los números 061978. ¡Un hermoso homenaje! Otro detalle genial ocurre también al principio. Observa que entre las aplicaciones que aparecen en el celular que Garfield usa para pedir su, entre comillas, pequeño bocadillo, hay íconos que están en todos los smartphones como el reloj y la ubicación de contactos, pero fuera de eso solo tiene aplicaciones de comida y para dormir. Es decir, vemos básicamente el estilo de vida de Garfield completamente descrito en algunos pocos íconos de su celular. La pizzería a la que Garfield encarga su pizza al principio de la película existe, pero con una pequeña diferencia. En lugar de mamaleones con i se llama mamaleos con e. Es decir, existía hasta 1994 y estaba ubicada en Nueva York y era muy famosa por sus excelentes platos italianos. El desayuno de Garfield es a las 9.17 de la mañana, lo que indica que realmente el gato más perezoso del mundo de los dibujos animados no tiene una rutina mínimamente saludable. Excepto los lunes, que es cuando se baña y necesita ir al veterinario por el que John está enamorado. Y es por eso que odia tanto ese día. El gato naranja no tiene ninguna otra obligación aparte de comer y dormir todo lo que quiera y pueda. Y esta escena de la película lo deja bien claro. El nombre del camarero que atiende a John Espito, el mismo nombre del jefe de la familia Corleone y de la trilogía de películas mundialmente famosa El Padrino. Una referencia a uno de los personajes italianos más famosos de la historia de Hollywood, quizás. Lo cual tendría sentido ya que se trata de un restaurante de comida italiana. Cuando John se muda del apartamento a una casa porque no aceptaban mascotas, Garfield permite que su humano adopte otra mascota, Odie. Y en el momento en que corren por la sala, podemos ver que John está leyendo un libro y el título del libro es El Gran Gatosby, que es una parodia del famoso libro El Gran Gatsby adaptada a una versión felina que tiene mucho que ver con Garfield, ¿verdad? Cuando John está trabajando en su oficina de dibujo, podemos ver un recordatorio arriba que dice Para Jim. Esta es una referencia al propio creador de Garfield que se llama Jean Davis. Una vez más, vemos a John en sus momentos libres, leyendo otro libro de la literatura clásica. Al menos eso parece. Una versión de la obra maestra de Shakespeare, Romeo y Julieta. Otra versión felina de Romeo y Julieta. La historia clásica de amor imposible, mostrando que realmente John anda un poco carente. Y en homenaje a la situación amorosa del pobre John, vamos a comentar hoy hashtag carente aquí abajo. El detalle es que el humano de Garfield es interrumpido para que el nuevo sillón del gato perezoso sea colocado cómodamente frente a la televisión para que el felino pueda ver cómodamente Catflix, que ni siquiera necesitamos decir que es una referencia clara y nítida a Netflix que todos conocemos. Mientras Garfield está viendo algo aleatorio en su streaming felino, Odie cambia y pone una versión muy cursa y que recuerda mucho a las novelas mexicanas de amor meloso que a los más sentimentales les encanta ver. Y parece que este es el caso tanto de Odie como de John y en absoluto el caso de Garfield, ya que no le gustan las cosas demasiado emotivas. Cuando Garfield coloca a John gentilmente para dormir, después de que el pobre se quedó dormido mientras trabajaba, podemos ver que lo cubre. Le pone un protector en los ojos y unos auriculares para evitar ruidos. Y por supuesto los auriculares son de Sony, que es la misma propietaria de Sony Animation, que es la empresa que produjo la nueva película de Garfield. Cuando Jinx cuenta su historia al son del piano, comenta que vino de Inglaterra a Estados Unidos para probar suerte en el mundo del espectáculo. Y cuando la vemos bajando del autobús, está frente a un lugar con un letrero enorme que dice America Next Top Feline. Esta es una clara referencia al programa de renombre mundial que busca talentos en diversas áreas llamado America's Got Talent. Y no solo eso, el hecho de que Jinx diga que vino de un pueblito cerca de Londres en la capital inglesa no es una coincidencia. Esto se debe a que el organizador principal de este programa de talentos en la vida real es Simon Cowell, que en realidad es originario de Inglaterra. Es decir, esta fue una pequeña referencia al gran descubridor de talentos. Cuando John se levanta temprano por la mañana, podemos ver más claramente los cuadros que están colgados en la pared, tanto de Garfield como de Odie, y podemos ver que son homenajes a los dibujos clásicos de los dos personajes siendo copias exactamente iguales. Luego, cuando el humano de Garfield abre el armario, podemos ver una referencia clásica a dibujos animados, los percheros con varias ropas iguales, lo que explica por qué John siempre usa la misma camisa azul todos los días ya que solo tiene camisas azules. Además, dentro del mismo armario podemos ver lo que parece ser la bicicleta estática de John que habíamos visto antes completamente desmontada. Incluso Odie había usado la propia bicicleta como lugar para colgar las mismas camisetas de John antes. Para poder ingresar a la lactose farm, Garfield, Vic y Odie piden ayuda a Odie y prometen liberar a su amada Ethel si los ayuda. Durante el entrenamiento vemos que el toro morado usa su trozo de cuerno blanco como apoyo y también para explicar su plan. Además de golpear en la cabeza a Garfield varias veces, lo que muchas personas no notaron es que el trozo de cuerno es exactamente del propio Otto ya que podemos ver que uno de sus cuernos no está completo. Como vemos en el flashback del propio Otto, su cuerno se rompió de alguna manera entre el momento en que Marsh lo separó de Otto y cuando conoció a Garfield y su grupo. Pero no se cuenta cómo ni cuándo ocurrió esto en la historia. Probablemente esto haya ocurrido en alguna de las muchas veces que el toro morado intentó liberar a su amada Ethel pero sin éxito. La pista de esto ocurre cuando intenta crear una distracción para Garfield, Vic y Odie y se toca la cabeza, indicando que intentar romper la cerca eléctrica definitivamente le hace doler la cabeza. Cuando Marsh traduce los maullidos de Jinx y descubre que el grupo de Garfield está planeando invadir la fábrica y robar la leche al día siguiente, ella regresa a su oficina y podemos ver que en su propio espejo hay algunos papeles pegados. Y uno de ellos dice enfoque láser que si te fijas bien forma las iniciales LF, que son las mismas iniciales de la lactose farm que vemos por todas partes como en la puerta de la oficina de Marsh, lo que definitivamente no es una coincidencia. Y seguramente tampoco es coincidencia que estés viendo nuestro video ahora, creo que el destino quiere que te suscribas a nuestro canal. Cuando Vic encuentra a Jinx para entregar el camión de leche robado en la lactose farm, nos damos cuenta de que las piedras de su collar cambian de color más veces de lo normal, llegando a estar verdes además de los colores azul y rojo que ya habíamos visto en otros momentos. Esto demuestra que las piedras de su collar son piedras de personalidad, indicando que Jinx tiene múltiples personalidades, siendo el azul de la tranquilidad, el rojo de la ira, el verde de la satisfacción, además del violeta que es el miedo. Incluso estos son los mismos colores que podemos ver en los vagones del tren en el que Jinx encierra a Vic en los momentos finales de la película para cumplir su siniestro plan de venganza que son azul, verde, violeta y rojo. Cuando Garfield y Odie están en la perrera, podemos ver que la historia tiene lugar en el mes de julio, como se puede notar por el calendario que está al lado de los gatos en sus jaulas. La escena en la que aparecen los drones con el sol de fondo es una referencia a escenas en las que los helicópteros o aviones del ejército aparecen al fondo, principalmente en películas de guerra. Una de estas ocurre en la película Top Gun con Tom Cruise. Incluso la música de fondo es la misma que suena en la película. La referencia a películas protagonizadas por el actor Tom Cruise no se detiene ahí. En un momento dado, Garfield dice que no usa dobles en sus escenas al igual que la estrella de Hollywood que tampoco los usa, ya que él mismo realiza sus escenas de acción. En un momento dado, después de que Jinx lanza a Garfield lejos, él cae con estilo sobre una caja de pizza y hace una pose típica de superhéroe que recuerda mucho a las poses hechas por el famoso hombre araña en sus películas. Y en la escena final de la película vemos a Nermal, uno de los personajes de Garfield de los dibujos, hacer una aparición sorpresa, pidiendo el primer trozo de pastel de cumpleaños del gato naranja para ella, que es aquel trozo que damos a la persona más querida para el cumpleañero. Definitivamente esta es una de las mejores animaciones que he visto este año, valió mucho la pena. Como sabemos que te gustan los videos sobre dibujos animados y animaciones, estamos dejando dos opciones para ti ahora. Me enteré de que el video de la izquierda es demasiado bueno, si fuera tú lo vería ahora mismo.